Le he preguntado a mi sombra a ver como ando Para reírme mientras el llanto con voz de templo Rompen las alas regando el tiempo Mi sombra dice que reírse es ver los llantos Como mi llanto y me he callado desesperado Y escucho entonces la tierra llorar La era está pariendo un corazón No puede más, se muere el dolor Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir No puede más, se muere el dolor Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir En cualquier selva del mundo Mi sombra dice que reírse es ver los llantos Como mi llanto y me he callado desesperado Y escucho entonces la tierra llorar La era está pariendo un corazón No puede más, se muere el dolor Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir Debo dejar la casa y el señor La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar el cielo si es preciso Por vivir por cualquier hombre del mundo Por cualquier casa La madre vive hasta que muere el sol Chilo entonces la energía ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Manuel García! ¡Gracias, Manuel!